Se me va a hacer equivocar, ¿no? Va Olivera ¿A dónde vale? ¿Al Pablo Higierdo de Islas? Me dice Ale, Queen, parquero, por eso sabe Olivera a Islas, mano a mano, vamos loquito Va Olivera Llega Olivera Ay, 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 gol de Uruguay Ahí, ¿eh? La arañó como un gato Islas, Uruguay 1 Argentina 0, Olivera El remate abajo contra el palo Acertó la punta Islas Llegó un poco tarde, gana Uruguay 1 a 0 por penales Te digo una cosa Quedó dolorido Islas No será en el hombro, ¿no? Porque no tiene cambio de arquero En la costilla, ay, ay, ay Mirá eso Qué noche negra para Argentina Primera con el arquero Franco expulsado Después con la lesión de la Paglia Cerrizuela que va a romper el arco Igual que el tiburón, su hermano, el Independiente Fuerte y al medio Metelo adentro con pelota y todo Amunúa Va el tiburón por el empate El tiburón de agua salada Llegó Cerrizuela Pegó en el palo, tiburón Pegó en el palo, tiburón No llegaba jamás el arquero Lo va a consolarizar Mirá la excepción de los hitos argentinos Mirá dónde pegó esa pelota, che El arquero fue a comprar fósforos a la izquierda Pegó en el palo Y Uruguay está arriba, lo va a hacer Con el arquero totalmente desconectado Hace poco Ojalá estuviera frío Este es Trueba El 18 En Uruguay Miguel Trueba Se apuró demasiado Islas con la victoria Trueba, gol Que bien le pegó Trueba Gol de Uruguay Uruguay 2 Argentina a cero Ahora vendrá Riquelme Tendrá que hacerlo porque si no La diferencia se va ampliando aún más El que gana se lleva dos puntos Hasta ahora Uruguay Y Argentina con el empate a cero Tienen uno cada uno el jueves Argentina jugará contra Paraguay Por el 9 de las 10 de la noche El domingo jugarán uruguayos y paraguayos A las 8 de la noche La pone El jugador Riquelme El de argentino sale del cuadro mayor Llega Riquelme Gol De Argentina Riquelme 2 a 1 Gana Uruguay La gran responsabilidad ahora del loco Daniel Islas Que deberá parar del penal a González Para igualar los tantos Si lo hace González quedará arriba Uruguay 3 a 1 Gran categoría De Riquelme Atilio Si El penal mejor yoteado hasta ahora El émbolo González gol De Alfonso Domínguez iba a decir Aquel uruguayo de barba 3 a 1 Uruguay González no falló Ahora viene Duscher Que tiene toda la responsabilidad Para hacer el gol La pone el rosalino Aldo Duscher Argentinos y Uruguayos empataron 0 a 0 Los dos tienen un punto El que gane en la definición del tiro Desde el punto del penal se llevará 2 Llega Aldo Duscher Gol De Argentina Duscher 3 a 2 Vendrá Miglionico El del apellido raro Que bien le pegó arriba Duscher Con bronca No será hora que Miglionico La tire afuera Digo nada más Encima tiene el 17 en la camiseta Se cuadra todo A lo mejor la tira un palo Y queda boquiabierto Se frena Miglionico Gol Se movió Isla Gol de Uruguay 4 a 2 Obligado a hacerlo cambiazo Y obligado a ir a desatajar El último a Calleja Para que después convierta a Calvo Ahora le va a pegar Cambiazo Chilo Erra gana Uruguay 4 a 2 Si lo hace se prolonga el suspenso Esteban Cambiazo El de Villa del Parque Mira que cara de nene 16 recién cumplidos Esteban Cambiazo El zurdo Tratando de asegurar la pelota Está adelantadísimo Ese arquero Maduro va para atrás Por favor Velázquez Allí va Cambiazo Llegó Cambiazo Gol Gol de Argentina 4 a 3 Queda una pequeña esperanza Que Isla de Ataja Que el penal a Calleja O que lo hará el uruguayo Si lo hace Va a ganar Uruguay 4 a 3 Arriba Uruguay Barró el penal Cerrizuela Miramos el primero El que era infalible Calleja que toma mucha carrera A ver Daniel Isla Si te podes lucir Dijo Calleja Isla 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 Y ahora el Bolón Que lo tiene calvo Que si lo hace igual 4 a 4 Se adelantó un poquito Para mi gusto Le diré 4 a 4 4 a 3 Se está ganando Uruguay Si Calvo Convierte Habrá igualdad Y vamos a ser y en el 1 El de Boca Se juega mucho En esta selección Y en Boca De cara al futuro Con Pilar De la ley Va Calvo Va el negro Calvo A punto Calvo Gol Gol De Argentina Calvo Y ahora Habrá serie de 1 Estaba brava La parada Igual o Argentina Hay algunos Que transpiran En la cabina Ahora Con toda la chance Intacta Argentina ¿Quién va a iniciar La cuenta de 1 Uruguay? Peckerman Que va a la mitad De la cancha Algo va a decir Peckerman Va a cambiar No puede Quintana El petiso Después Del remate De Perea Le tengo fe ahí La poca carrera De Perea Va Perea Al Rang Mi Perea Estaba Cantado Perea No miró Al arquero Tres pasos De carrera Le entró Muy recto A la pelota Y le pegó Encima de abajo Eso todo al revés Ahora El petiso Quintana El más rapidito De Argentina Con el número 18 Con la alternativa De la victoria Por dos puntos Frente a Uruguay Para arrancar De manera impecable La copa punta del este Que se emite Por cada nueve libertad Para toda la Argentina Sin excepción Tiene como ídolo La torre Le gusta Roxette Y la mamá Y la novia Son sus mujeres Predilectas Con esos guastos No se le puede errar Quintana La pelota Que no llega Desde la tribuna No hay pelota No le dan pelota Al altro Quintana El petiso Que camina Para sacarse Los nervios Y algo más El arquero Se metió Entre el arco ¿Qué tendrá El petiso? Es antigüó Quintana Va Quintana Llegó Quintana ¡Gol! ¡Gol! De la Argentina De Peckerman Quintana Argentina Debuta Ganando en la Copa Punta del Este A Uruguay Por tiros Desde el punto Del penal Quintana La alegría De Peckerman Es incontrolable Jugó casi todo El partido Con diez Estaba abajo En el arranque De los penales Y después quedó arriba Y ganó El armado De la jugada Desde la derecha Empieza la pared Casas Romeo